Bueno, buenas tardes, días también. Yo soy Simón Felipe Reyes, de Colombia, provengo de la ciudad de Bogotá y soy estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional de Guitarra, de la Universidad Pedagógica Nacional de Guitarra. Yo me enteré del Seminario Internacional de Guitarra de Uruguay por contactos que estuvieron en un festival en Perú y me comentaron que les había hablado del Seminario de Guitarra en Uruguay. Entonces pues me enteré y digamos que tomé la decisión de irme para acá. Pues un mensaje que puedo dejar sobre el seminario y sobre Atlántida. Es que es una ciudad muy provechosa, pequeña, pero muy bonita, muy cómoda y bueno, los espacios para el Seminario están adecuados de la mejor manera.